Buenos días Lina, Santi, como ya sé que me seguís, porque cuando venís a casa pues alguna vez hemos comentado los vídeos y todo eso, pues bueno, pues aunque el viento os vamos a ver en la cena, que organiza Esperanza, pues bueno, pues por si acaso antes de mirar los vídeos quería haceros este detallito, claro, esta sorpresita, con una canción muy bonita de Mecano, que se titula Laika, que seguramente la conocéis y seguramente creéis de vuestro estilo. Y nada, pues un besito y el viernes nos vemos de nuevo. Venga, de momento disfrutad con esta canción, amigos. Laika 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 Todos con los cascos en la oreja Volvieron a la perra a ladrar Mientras en la tierra una gran fiesta Gritos, risas, llantos y champán Laica miraba por la ventana Que será esa bola de color Y que estaré del gran tu alrededor Preparando a extrañar el cuente para zarpar El control en tierra dice a laica ¡Adiós! 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 ¿Adiós? ¡Adiós! En el del Escocio una nueva luz apareció, nadie pudo darle una explicación al asomo del nuevo sol. Y si hacemos caso a la leyenda, entonces tendremos que pensar que en la Tierra hay una perra menos y en el cielo una estrella más. Y en el cielo una estrella más. Preparándose allá después, preparándose al par, el control en Tierra, dígala y adiós. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Gracias.